Es la magia de tu cuerpo No soy tu ternura, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi aguada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se llevan mis tristezas y devuelven al fin la calma Misionera de tu amor en la curada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera A mí son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se llevan mis tristezas y devuelven al fin la calma Prisionero de tu amor en la curada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Misionera de tu amor en la curada